En la última asamblea, de algún modo me mandató o al menos aprobó mi presencia en Tiquipaya, Bolivia, para intervenir en la nueva cumbre de los pueblos sobre el cambio climático. De manera que pedí intervenir para poner en común en la asamblea de qué se trata esto, qué es lo que se juega y cuál es el aporte que nosotros podemos hacer. Esto es, como tantas otras cosas, un espacio de debate en la política internacional entre los pueblos que tenemos vocación de soberanía e independencia nacional y lo que quieren imponer los países hegemónicos de lo que es concentrado de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto se manifiesta, en este caso, en algo que todos acá conocen, que es el debate acerca del cambio climático y las causas de la elevación de temperatura y los daños que esto provoca a la humanidad. Ustedes saben que alrededor de esto hay un convenio internacional, convenio en el marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Este convenio internacional tiene protocolos y tiene un sistema temporal de reuniones internacionales que va controlando las metas que se ponen en el marco de este convenio. Esas metas son metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que no han sido cumplidas. Uno de esos protocolos es el famoso protocolo de Kioto. En el 2010, cuando también fue indicada carta abierta, tuve la gran satisfacción de concurrir junto con otros compañeros, se discutía este tema y hubo una clara posición de defensa de las economías tradicionales y de interpelación a las potencias que son las responsables de la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que ustedes saben están asociadas básicamente a los hidrocarburos y petróleo. Cuando se quema petróleo, se emite el dióxido de carbono y este ha aumentado la proporción del dióxido de carbono en la atmósfera, esto es el responsable del aumento de la temperatura. Esto se vuelve a discutir ahora. Bolivia convoca a esta reunión internacional porque tiene vocación de formar un bloque para llevar una posición de bloque a la COP21 que se va a hacer en París en diciembre. El Papa publica su encíclica, laudato si, exactamente con la misma intención. También él quiere llegar una posición a la COP21 y este es el sentido de que laudato si haya salido ahora. Digamos, la posición del Papa no es exactamente igual a la posición de los movimientos sociales si bien hay aspectos muy importantes en los cuales hay coincidencia. El Papa critica al capitalismo y a la sociedad de consumo. Sin embargo, hay que leer toda la encíclica del Papa, hay una idea y el Papa repite a lo largo de la encíclica donde él insiste en la operación de la realidad por sobre la idea. Este es un tema filosófico profundo que en mi opinión marca una diferencia y que no podemos discutir acá por eso se van a ocurrir y no existe el tiempo, pero sería bueno que lo discutamos, quizás en alguna comisión, porque este es un punto en el cual nosotros tenemos que mantener una postura ideológica clara y no es la misma nuestra posición. La Argentina por su parte como posición oficial, yo no conozco formalmente la posición oficial de la Argentina, tengo así algunas informaciones, nuestra posición rechaza la imputación que nos hacen los países hegemónicos acerca de que nuestros cultivos, y los de Brasil, y los de Paraguay, y los de Bolivia, los de los países productores de alimentos, contribuyen al cambio climático por las emisiones de dióxido de carbono y otros gases asociados a estos cultivos. Esto es una estupidez directamente, pero lo están planteando y le están pidiendo a los países hegemónicos, Estados Unidos y la Unión Europea, que son los grandes consumidores de petróleo. No se puede decir que es una estupidez, se puede decir que no es... Perdóname, compañero, yo mantengo lo que dije, desde el punto de vista técnico es una estupidez y es una... desde el punto de vista técnico, es mi opinión, desde el punto de vista técnico es insostenible y contiene una treta política, una jugarreta política. Esto lo vamos a enfrentar. La Argentina lo enfrenta. La Argentina sostiene que somos, contribuimos a las emisiones solo en un 0,86% de todo el mundo y esto no es comparable a los Estados Unidos que contribuye a las emisiones en un 25% del total mundial. Entonces, y ya para ir terminando, porque realmente tengo que dar lugar al debate y a otros compañeros, por supuesto vamos a tener el tino de tener presente cuál es la posición argentina que tiene más que ver con su alineamiento con los BRICS, su presencia dentro del grupo G77-China, su presencia dentro del grupo del G20, por lo tanto, planteamos el rechazo a la posición de los países hegemónicos, planteamos que nosotros lo que podemos hacer por esto es adaptarnos, pero no nos corresponde la carga principal. Y esta posición, si bien tiene puntos de confluencia con el bloque que intenta formar Bolivia, no es exactamente la misma. Y esto no significa que haya oposición, sino que hay una realidad nacional distinta, que por supuesto se debe respetar la realidad nacional de los pueblos que tienen una importancia fundamental en el campesinado y en las economías indígenas. Pero nuestra realidad nacional tenemos que tenerla presente y tenemos la responsabilidad de tener presente esta posición oficial. Ahora, yo quiero hacer un aporte a esto. En mi opinión, como profesional que trabaja en el tema, no es posible hablar de cambio climático y omitir la cuestión del petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? La humanidad no puede prescindir hoy de los combustibles fósiles porque crearíamos un gravísimo problema de trabajo y un gravísimo problema de gestión económica. No hay capacidad para sustituir en corto tiempo el aporte energético de los combustibles fósiles por las tecnologías limpias. Por cuestiones que son complejas de explicar, la demanda energética y la demanda energética del crecimiento no se puede satisfacer de un día para otro con combustibles limpios. Ni siquiera con combustible nuclear que es una, perdón, con la nucleoenergía que es una alternativa. Pero decir yo tengo que buscar un equilibrio admitiendo que no puedo prescindir del petróleo es una cosa muy distinta de admitir la canallada quiero utilizar esta palabra la canallada que se está haciendo de bañar el mundo en petróleo por un objetivo político. Y me estoy refiriendo al acuerdo espurio entre Estados Unidos y Arabia Saudita a mérito del cual se ha disminuido el precio del petróleo con el único objetivo de agredir a las economías de Venezuela de Brasil y de Rusia. Y si vamos a hablar de cambio climático hablamos de esto porque una cosa es consumir lo que necesitamos y otra cosa es dejar pasar esta canallada que lo que está haciendo es agudizar muy seriamente por un lado el cambio climático y por otro lado los gravísimos problemas que ya trae el uso del fracking sin ningún control. Y en esto también quiero ser claro desde mi postura de profesional que trabaja en estos temas yo no me inscribo en los que demonizan el fracking. El fracking es una tecnología que puede ser utilizada y que debe ser utilizada pero que debe ser utilizada como todas las tecnologías peligrosas dentro de un marco de control que la hace perfectamente utilizable. Como dije alguna vez acá si vamos a prohibir los prohibidos o muchachos apaguemos las luces porque cuánta gente muere el electrocuta cerremos el aeroparque porque cuánta gente se muere y no ande nadie más el coche porque todos los días se muere gente atropellada por los coches. Esto no se puede plantear no es serio plantear lo que sí tenemos que plantear es la denuncia de este movimiento cuyo objeto es agredir las economías de los países que se plantan frente a la prepotencia de las principales potencias imperiales y este aporte lo vamos a hacer. Gracias.